Bienvenidos a todos, gracias por la oportunidad que me dais para contaros todo esto que espero que sea muy útil para vosotros en vuestra crianza de los niños. Y el objetivo del mini taller es explicaros cómo a través de un cuento podéis hacer que el niño contacte con sus emociones y las libere. Si intentamos ir directamente con un niño a que nos diga qué está sintiendo, como la educación que están recibiendo de todo nuestro entorno es no se pueden mostrar las emociones porque si no la gente se enfada, se pone nerviosa. Si le preguntamos al niño qué está sintiendo, normalmente se cierra y no va a querer contar. Pero si lo hacemos a través de un cuento, lo que estamos facilitando es que el niño se proyecte en los personajes y entonces active sus emociones sin bloquearlas. Luego, si nosotros vamos contando un cuento que es en el que él se puede haber reflejado y contamos cómo ese niño o ese personaje puede liberar sus emociones, lo que conseguimos mediante el juego es que el niño libere la emoción con la que está contactando. Bueno, pues lo primero es que os voy a contar muy breve cómo funcionamos, un poco las emociones, nuestra mente y tal. Y luego ya nos metemos con un cuento tipo, que es el que me he inventado yo, que nos servirá para ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Y luego el cuento lo podéis inventar vosotros, podéis hacer el que queráis. Muy bien. Pues lo primero es resumir cómo funcionamos en este esquema. Lo principal en nuestro comportamiento son nuestros recuerdos. Pero esos recuerdos no tienen por qué ser conscientes. Son los recuerdos de la información que va guardando el cerebro. Y esos recuerdos empiezan desde el momento en el que se empieza a desarrollar el sistema nervioso. O sea que los recuerdos pueden estar en muchos sitios. Bien, pues en los recuerdos lo que se va a guardar es lo que se percibe a través de los sentidos, la emoción que estás sintiendo tú en el momento de esa vivencia, en ese momento determinado, y los pensamientos que tienes en ese momento. Todo eso se guarda como información. Y es importante guardarlo porque si yo me vuelvo a enfrentar a una situación parecida, si estoy vivo, quiere decir que lo hice bien la otra vez. Luego, si me voy al recuerdo y vuelvo al mismo estado que tuve entonces, voy a poder resolverlo exactamente igual. O sea que es un sistema bueno. Bien. Nosotros vamos a guardar un montón de recuerdos. Y cada vez que nos enfrentamos a algo en el día a día, nuestro cerebro, que es como muchos ordenadores a la vez, lo que va a hacer es buscar recuerdos que se parezcan a lo que estás viviendo. ¿Vale? Va a encontrar un montón de recuerdos el cerebro. Y luego tiene que filtrar cuáles son los recuerdos más importantes. Para decirte cuál es la mejor opción. ¿Cómo filtra el cerebro? A través de la carga emocional. La intensidad emocional es lo que le dice al cerebro si las cosas son importantes o no son importantes. ¿Bien? Luego, ¿quién va a ganar en esta carrera? Para que llegue un pensamiento a nuestro consciente. Van a ganar siempre los pensamientos y los recuerdos con una emoción más intensa. ¿Vale? Y esa es la clave. Si nosotros estamos tranquilos, todavía tenemos nuestro neocórtex. En el neocórtex, que es la pieza del cerebro que nos hace pensar y tener esa racionalidad, hay unas partes que son los lóbulos frontales que tienen la capacidad de parar las respuestas automáticas. Nuestros aprendizajes de comportamiento, que son automáticos, se disparan según se activen los recuerdos. Si estamos tranquilos, nuestros lóbulos frontales son capaces de decir, eh, no quiero comportarme así, voy a cambiar. ¿Vale? Voy a hacer otra cosa. Pero aquí es donde viene el problema. Si cuando nos enfrentamos a algo, en ese recuerdo aparece una emoción muy intensa que nos mete en estrés, una de las respuestas fisiológicas del estrés es reducir el riesgo sanguíneo, precisamente, al neocórtex. Con lo que esa capacidad que teníamos de parar nuestro comportamiento automático puede llegar a desaparecer. ¿Vale? En ese caso, ¿qué ocurre? Que funcionamos en automático. ¿Bien? Y esta es la clave. Si entramos en estrés, un estrés alto, no hay nada que podamos hacer, porque ya no razonamos. No tenemos capacidad de analizar la información. Y esto es lo que le pasa a los niños cuando empiezan a dispararse. Que ya les hablas, les intentas razonar y no hay manera. No te atienden, no te entienden. ¿Vale? Porque están aquí. El neocórtex, el que es capaz de razonar, se apaga. Y ya solo funcionan en un automatismo. ¿Bien? Luego, la clave para cambiar todo esto está aquí. En la emoción que se almacenó en el recuerdo. Si esa emoción se libera, sales del estrés y puedes pensar. ¿Uy? Le das ahí al afectar. ¿Bien? Sí, 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 sí. Espera, cuando me ponen el... Vale. Bien. Si liberamos la emoción de ese recuerdo, siempre vamos a estar en este punto. Podemos razonar y podemos cambiar nuestros automatismos. Luego, la clave es poder liberar las emociones. ¿Bien? ¿Alguna duda? Es un poco diferente de lo que nos han contado. ¿Bien? Pero vamos a hacer la comprobación. Vamos a experimentarlo nosotros mismos. ¿Bien? Bueno. Una vez hemos entendido cómo funciona el cuerpo... Dime. Sí, sí. Los niños no tienen tantos recuerdos como para poder solucionar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños. Es que los niños, los recuerdos... Por eso decía que un recuerdo es cómo almacena el cerebro, el cuerpo, la información. Cuando el niño está en la gestación, cuando empieza a desarrollar el sistema nervioso, el sistema nervioso empieza a guardar recuerdos. ¿Vale? Pero ¿de quién son los recuerdos? Es la respuesta emocional que está teniendo la madre. ¿Vale? Luego eso también se lo lleva. Por eso el niño cuando nace tiene un determinado carácter. ¿Vale? Porque ha ido almacenando información emocional de toda esa gestación. Pero no hay ningún problema porque si al niño le enseñas a soltar la emoción, sale del conflicto. ¿Vale? Y los niños lo hacen espectacularmente rápido. Es impresionante. ¿Vale? Entonces, si conocemos esta herramienta, estamos solucionando los problemas, pero en nada. ¿Bien? Vale. Pues una vez sabemos cómo funciona la mente de los seres humanos y cómo funcionan las emociones, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el niño lo que está haciendo es un espejo de mí. ¿Bien? Mi cerebro, cada vez que vea al niño, está recordando situaciones en las que yo era niño. Si veo al niño que está haciendo algo por lo que a mí de pequeño me hubiesen castigado, yo me empiezo a poner nervioso. Yo. ¿Vale? Y quiero que el niño deje de hacer eso porque si no yo voy a seguir encontrándome mal. ¿Bien? No es lo que está haciendo. Es el recuerdo que yo tengo de mis propias experiencias. ¿Vale? Normalmente eso podemos funcionar de dos maneras. Una es, o repetimos los patrones que nos han enseñado, educativos, o nos vamos al otro extremo. No nos quedamos en el equilibrio. O sobreprotegemos o repetimos lo mismo que hicieron con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos huyendo de la emoción que tenemos ahí guardada en ese recuerdo. Si liberamos esa emoción, el niño ya no nos afecta. Eso que está haciendo no nos hace sentir mal. Y evaluamos las cosas objetivamente y tomamos decisiones tranquilas. ¿Vale? E increíblemente los niños, cuando nosotros hacemos eso, vaciamos esas emociones, dejan de hacer ese tipo de cosas. Porque los niños es como si nos leyesen la mente. Y saben qué es lo que más nos molesta. Y lo hacen. ¿Bien? Si nosotros vaciamos la emoción, ya no nos molesta, el niño deja de hacer esas cosas. Es como algo telepático que tenemos ahí padres e hijos. ¿Vale? Bueno. Otro tema importante es, los niños van a somatizar, es decir, mostrar en su físico y en problemas o enfermedades, las tensiones que se viven por parte de los padres. ¿Vale? Eso que va a ocurrir, que hace que esa tensión, como el niño no tiene defensas mentales, lo somatice, lo muestra en el cuerpo. Y entonces empiezan a aparecer dolores, problemas, que si se pone malo continuamente, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Luego, si nosotros somos capaces de sacar esas emociones del niño, de liberárselas, el niño no va a tener problemas físicos. Va a salir de ahí. ¿Vale? De hecho, eso hay un estudio que se realizó en Estados Unidos, en el que hay una correlación entre los conflictos que tienen los niños en la infancia y la salud a lo largo de la vida. Cuanto más conflictos tengas en la infancia sin resolver, más problemas de salud llegas a tener. ¿Vale? Bueno. En resumen, lo que vamos a hacer. Bien. Os he puesto todo esto, que parece que no os estoy planteando más que problemas, pero vamos a ver ahora cuál es la solución. ¿Bien? Quiero que también nos hagamos conscientes de cuál es el problema para saber cómo atajarlo. Es decir, darnos cuenta de que todas esas cosas que puede vivir mi hijo es a causa de las emociones que están ahí bloqueadas y vamos a ver cómo liberarlas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo a través de un cuento, pero podéis tener la imaginación que queráis. Si entendéis cómo funcionan las emociones y tenéis algún juego con el niño en el que él las pueda soltar, esto es creatividad pura. ¿Bien? Por tanto, ¿qué buscamos para que el niño pueda soltar la emoción? Lo primero es aprender a reconocer las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Porque en la educación no estamos dándole la importancia suficiente a ese reconocimiento. ¿Vale? Al final acabamos de estar mal, estoy bien. Y no sé muy bien de cómo vienen las cosas. ¿Bien? Pero no solo en el niño, sino también mis emociones. Si el niño está alterado y yo miro hacia mí, lo normal es que yo también estoy alterado. Luego, si yo puedo calmarme, el niño también se va a calmar antes. Es muy difícil calmar a alguien si yo estoy, que te calmes. ¿Vale? Es un poco complicado. Después, otro tema muy importante para el colegio. La inteligencia depende del nivel de estrés. Es lo que veíamos antes. Eso de que cuando estás en estrés se reduce el riesgo sanguíneo al neocórtex. Luego, si el neocórtex tiene menos riesgo sanguíneo, es menos eficaz. Luego, realmente, somos más tontos, pero literalmente. Si nos tranquilizamos, de repente aparece más riesgo sanguíneo, se activa el neocórtex y de repente ves que puedes resolver cosas que antes te costaban un montón, no te cuesta nada. Depende de tu estado de estrés. ¿Vale? Si queremos saber si el niño está en estrés, lo primero que podemos hacer es preguntar. No directamente. Ya lo veremos ahora, sino a través del cuento. Con el cuento podemos explorar cuáles son los problemas que puede tener el niño. De esa manera, ponerle en contacto con la emoción y soltarla. ¿Vale? También, si yo utilizo y le cuento a mi hijo mis experiencias, cuando he fallado, cuando me he sentido mal, ese tipo de cosas en las que él se puede ver reflejado, se va a abrir. Porque dice, si mi papá vive esas cosas, es normal que yo las viva. Porque el niño siempre puede estar cuestionándose si lo está haciendo mal. Porque tiende a dialogar los padres. Los padres no se equivocan, son perfectos y yo, pues no sé qué hacer. Si yo le explico lo que hacía de pequeño, pues el niño está más tranquilo, ¿vale? Se abre y el juego fluye mucho mejor. ¿Vale? Importante. Cuando trabajemos con las emociones, sólo importan las emociones. Las palabras que se usan, lo que se va diciendo, no es más que un reflejo de cómo te sientes. Luego, si tú cambias tu estado emocional, cambian tus pensamientos. Cuando tú estás alterado, estás enfadado, piensas de una manera. Y justificas las cosas de una manera. De repente te calmas y lo que antes decías, que te lo creías, cuando estás calmado no te lo crees. ¿Vale? Luego, la clave no es el pensamiento, la clave es la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Si yo logro soltar las emociones del niño, de repente lo estás escuchando que te dice aquello que tú querías escuchar. Es que te lo dice él. Y te reconoce que sí, que me he equivocado, que me he metido la pata, pero no pasa nada. Ya está. ¿Vale? Entonces nos ahorramos esa media hora, dos horas de diálogo que tenemos ahí hasta que le convencemos. Si lo sacamos del estado emocional en que se encuentra, es automático. Lo hace él. ¿Bien? Por eso es importante no perder el tiempo dando consejos al niño. Hasta que no esté tranquilo, no va a entender. No va a aceptar las nuevas ideas. Cuando esté tranquilo, las pilla la primera. ¿Bien? Y también hay que tener en cuenta que si estamos liberando emociones, nos tenemos que tomar esto como un juego. No hay que meter más presión. Porque si lo que queremos es relajarnos y estamos, venga, suelta, suelta... Sí, pero no. ¿Vale? Bueno, punto importante. Cuando jugamos con el cuento, el niño nos va a contar ciertas cosas que nos pueden alterar a nosotros. ¿Vale? Si nosotros nos alteramos, difícilmente va a calmarse el niño. Luego es un juego que tenemos que hacer por ambos lados. Nosotros también tenemos que soltar. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo es el cuento, que ya os digo, es un cuento tipo, que luego podéis adaptar como os dé la gana. Bueno. Este es el cuento. Se llama Enab y Mitri, que serían los nombres de los niños. Nombres raros para que no haya problemas. Bueno. Os lo voy contando. Y luego voy parándome en ciertos elementos que son los clave para que luego los podáis usar en el cuento que vosotros creéis. ¿Vale? Enab y Mitri son dos hermanos. Enab es una niña y nació primero. Dos minutos después vino su hermano Mitri. Enab es morena, de ojos negros, y Mitri rubio y con ojos azules. Mitri no habla mucho y es muy tranquilo. Y su hermana, Enab, le encanta contarle cosas y no para de correr. Elijo estos dos personajes porque son muy diferentes. Es el típico tímido y el típico que se mueve mucho. ¿Vale? Luego le estoy ofreciendo oportunidades de que él se enlace con aquel que le parezca mejor. Con aquel que le representa mejor. ¿Vale? No pongo un personaje en el que no se pueda reconocer porque si no le va a dar igual. Enab y Mitri siempre juegan juntos y tienen un montón de amigos. Y unos papás que les quieren mucho. Y sabéis que mañana van a cumplir seis años. Pero Enab y Mitri son muy raros porque a veces no están contentos. Y aquí es donde empezamos a jugar con ellos para sacar la información. A veces Enab se enfada. Ya os he dicho que es muy raro. Con esas preguntas lo que le estoy diciendo es a ti no te pasa. Son ellos que son muy raros. Porque se puede enfadar con cualquiera. Incluso con Mitri. ¿Os imagináis que ha podido enfadar Enab? ¿Vale? En esta pregunta ya tienes abierto al niño. Porque claro, no es él. Es la niña. ¿Y la niña qué le pasa? Te puede contar de todo. ¿Bien? Está accediendo a las emociones. Pero ¿qué pasa cuando haces esta pregunta? Que también te va a contar que le enfada de ti. Y eso me va a hacer sentir mal a mí. ¿Vale? O sea que tengo que estar atento. Porque cuando diga, Ah, pues que le regañan mucho. ¿Quién regaña a mi hijo? ¿Vale? Ahí tenemos que estar atentos. Y cuando se enfada, se pone roja, se mueve muy rápido y se acaban rompiendo cosas. ¿Os imagináis qué cosas ha podido romper Enab? Y aquí os puede contar lo suyo o lo del colegio. O lo de sus amigos. ¿Vale? Un montón de cosas. La clave es cómo se sienten. Siempre es ir a buscar la emoción. No lo que pasa. Si está bien o está mal. Eso da igual. Si están enfadados, pierden el control. Si están tranquilos, no. Luego yo quiero saber cuál es la emoción que está sintiendo para poder soltarla. Por eso empezamos con las preguntas. Ha llegado a suceder que cuando se enfada mucho dice cosas que no hacen sentir bien a los demás. ¿Os imagináis qué cosas ha podido decir Enab? ¿Vale? Y ahí tenemos es que he llamado tonto pues le voy a llamar tonto a no sé quién o le dice tal o dice cual. ¿Bien? Después cuando se le pasa Enab se siente mal y no quiere hablar con los demás porque piensa que le puede ocurrir algo malo. ¿Os imagináis qué puede estar pensando Enab? Esto también es importante porque si el niño cuando tiene una rabieta después se encierra porque sabe que se ha portado mal no sale de ella. lo que queremos es quitar tanto esa rabia como la culpa posterior. ¿Vale? Porque se siente culpable por una reacción que realmente él no puede controlar. ¿Bien? Entonces se le acerca a Mitri muy despacito y se sienta cerquita de Enab sin decir nada. Solo se queda allí hasta que Enab se da cuenta de que su hermano está al lado y lo abraza. Después ya se siente un poquito mejor y vuelve a hablar y moverse como antes. Pero esto no solo le pasa a Enab. A veces Mitri se pone muy triste se pone a llorar y no le dice a nadie qué le pasa ni aunque se lo pregunten. ¿Os imagináis qué le puede pasar qué le puede haber pasado a Mitri? De nuevo estás planteando la situación que encaje lo mejor posible con cómo reacciona mi hijo. Si mi hijo no habla cuando se enfada o cuando se pone triste pues pongo un personaje que haga eso para que a través de la pregunta nos cuente. Después de un rato de estar llorando como los demás no saben qué hacer se empiezan a sentir mal. A Mitri se le ocurren miles de cosas que pueden estar pensando los demás y por eso aún se empieza a sentir mucho peor. Estamos poniendo todas las oportunidades de lo que puede ocurrir cuando se pierde el control. ¿Os imagináis qué puede pasar qué puede pensar Mitri? Entonces en app se le acerca muy despacito y se sienta cerquita de Mitri sin decir nada. Solo se queda allí hasta que Mitri se dé cuenta de que su hermana está al lado y la abraza. Después ya se siente un poquito mejor y vuelve a actuar como antes. Es que son muy raros ¿verdad? Esa pregunta está puesta para decir que no eres tú que son ellos que no pasa nada. ¿Os acordáis que mañana iba a ser el cumpleaños de Navi Mitri? Pues han decidido que van a ir a buscar unas flores para decorar la mesa de la tarta y la recogerán al lado del arroyo. Es que viven en un pueblo ¿os lo había dicho? Cogen una cesta para meterlas y salen los dos corriendo. Bueno la que corre es en Navi. Mitri intenta no caerse mientras su hermana le tira de la mano. Al llegar al arroyo comienzan a buscar flores pero después de un rato no encuentran ninguna y en Navi se aburre de buscar aunque la verdad es que en Navi se aburre siempre muy rápido. Ahí estamos metiendo otra posibilidad. Entonces le dice a Mitri un poco nerviosa vamos a buscar más arriba del arroyo que yo he visto por donde van papá y mamá y de allí siempre traen flores. A Mitri no le gusta la idea pero no dice nada. Él sabe que por ese camino hay un tramo en el que los árboles dan mucha sombra y no se ve bien. Además está la cascada que hace mucho ruido y todo eso le da un poco de miedo. Enab vuelve a coger a Mitri de la mano y tira de él para adentrarse en la parte más oscura del camino sin darse cuenta de que la mano de Mitri está fría y sudorosa. Ahí estamos poniendo en contacto con la respuesta emocional como es físicamente. Enab sigue tirando y cuando llegan a la altura de la cascada Mitri se queda paralizado al escuchar un sonido ululante. Tiene tanto miedo que no puede moverse. Enab no entiende por qué su hermano no anda y por qué tira y por qué más que tira no consigue que camine. Venga muévete tenemos que coger las flores dice Enab pero Mitri no responde con lo que Enab se pone más nerviosa venga venga que se hace de noche y Mitri sigue sin moverse ni hablar eres tonto grita finalmente Enab toda enfadada y Mitri empieza a llorar. Entonces Enab comienza a patear la hierba con furia coge una piedra y la lanza contra la cascada no creo que así te vayas a sentir mejor dicen muchas voces a la vez pues sí y si quiero tiro más piedras responde Enab antes de darse cuenta que allí no hay nadie ¿dónde estás? ¿os he escuchado? grita Enab muy sorprendida mientras se iba acercando a la orilla de la cascada de donde cree que venían las voces de repente un torbellino de agua asciende desde el lecho del arroyo y se queda flotando en el aire delante de Enab dejándola con la boca abierta estamos aquí dijeron varias voces alegres que salían de las caras de niños que se iban formando y cambiando en la superficie del torbellino Enab no se cree lo que ve en sus ojos y extiende la mano para tocar el agua del torbellino para asegurarse de que está ahí sus dedos se aproximan despacito y finalmente entran en el agua que fresquita las voces de los niños de agua comienzan a reír mientras le dicen para para que nos haces cosquillas Enab saca la mano rápidamente y mira como le caen gotas de sus dedos sabes te sientes mal porque hay cosas en tu cuerpo que te hacen sentir así y a tu hermano también le pasa le pasa hasta los mayores esta es la parte del juego en el que empezamos con la técnica para visualizar y liberar la emoción dijeron los niños de agua sonriendo incluso te pueden convencer para que hagas o digas lo que tú no quieres no es verdad responde Enab mirándose el cuerpo por todos lados un poco nerviosa yo no tengo nada que no que no se pueden ver con los ojos de la cara contestan los niños de agua la única manera de verlos es cerrarlos de la cara y mirar con los ojos de dentro de la cabeza nosotros te ayudamos si quieres probar dicen al ver que Enab no está muy convencida primero tienes que darte cuenta de dónde está el enfado en tu cuerpo si cierras los ojos es más fácil es el sitio en el que notas malestar en la tripa exclama Enab el enfado está en mi tripa muy bien aplauden los niños de agua ahora tienes que ver la cosa que te está haciendo sentir ese malestar en la tripa Enab se concentra mucho y dice con cara sorprendida es un coche rojo los niños de agua girando muy contentos corean eso es eso es un coche rojo esto es una técnica de visualización los niños tienen una capacidad de visualización increíble y lo importante de la técnica de visualización es que ellos son los que controlan qué ven si es un coche rojo es un coche rojo si es uno de bomberos es uno de bomberos con eso se están poniendo en contacto con su cuerpo pues ahora respira mucho mucho y sopla todo lo que puedas para que el aire se lleve la cosa y fíjate bien en cómo sale y se va lejos lejos hasta que desaparezca Enab coge todo el aire que le cabe en el pecho y sopla con fuerza imaginando que el coche rojo sale con el aire y se va dando vueltas por el cielo hasta que ya no puede verlo más eso es la técnica visualizar el objeto respirar hondo y soltar el aire y visualizar cómo el objeto sale del cuerpo aunque parezca increíble eso está jugando con el lenguaje del subconsciente que es el que controla el funcionamiento del cuerpo si esa sensación de que hay un coche y de que se va volando es creíble el cuerpo se relaja y esa tensión desaparece y la emoción se va si queréis probar hacemos el experimento ¿vale? recordad una situación que sea si os guste mucho ¿vale? no muy intensa para que notéis en el cuerpo la emoción ¿pero de cuando era un pequeño? no o de hoy vamos ¿bien? ¿la tenéis? vale la emoción es algo físico es la etiqueta que le ponemos a un síntoma físico luego hay una zona de mi cuerpo que se ha tensado para bloquear esa emoción ¿bien? me voy a esa zona del cuerpo y me imagino si fuese un objeto lo que tengo ahí ¿qué objeto sería? si es en el estómago y está pesado puede ser una piedra o si se me aprieta si parece un nudo o puede que sea un pinchazo y entonces tengo una aguja ¿vale? pero lo importante es que seáis vosotros los que imaginéis que tenéis y una vez que lo tengáis claro cogéis os llenáis tomáis una respiración muy profunda y cuando soltéis el aire imagináis como ese objeto sale de vuestro cuerpo y se va lejos soltáis todo el aire y volvéis a observar que ha pasado en ese punto de vuestro cuerpo lo normal es que haya cambiado puede que se haya ido del todo o puede que antes fuese una piedra así y ahora son muchas pequeñas o es más pequeña la piedra o incluso puede ser más grande nosotros lo tenemos más complicado porque tenemos una carga emocional encima y además unas defensas para bloquear las emociones dentro que nos podemos tirar horas sacando cosas ¿vale? los niños cuando están alterados normalmente es una dos tres emociones las sueltan se calman y se acabó ¿vale? luego este juego con ellos es muchísimo más rápido ¿vale? bien nosotros lo que tendríamos que hacer es volver a imaginar que tengo ahí otro objeto vuelvo a respirar lo vuelvo a sacar ¿qué quedó? venga pues esta vez es otra cosa vuelvo a respirar ¿vale? pero en teoría lo tenemos que hacer porque cuando hagamos este juego con ellos nos van a remover cosas también ¿vale? muy bien ¿qué? ¿cómo te sientes? ¿a que ya bien? preguntan los niños de agua Enab no responde está pensando que seguro que los niños de agua no querrán ser sus amigos porque se ha enfadado y no quiere decírselo porque le da un poco de miedo aquí estamos poniendo otro ejemplo típico de los niños si me he enfadado pues ya me quedo ahí no puedo volver porque me van a regañar porque ah ya sabemos lo que te pasa dicen entre sonrisas a veces hay más de una cosa y tienes que sacarlas todas para volver a estar contenta cierra los ojos y busca las cosas que te quedan venga Enab cierra los ojos y vuelve a concentrarse esta vez lo que ve es un señor vestido de negro que le regaña rápidamente hincha el pecho mucho mucho y suelta todo el aire viendo como el señor sale girando con los brazos y las piernas muy abiertos hasta desaparecer Enab abre los ojos y se siente contenta ha funcionado y se gira para decírselo a Mitri al mirarle se da cuenta de que él también está tranquilo ya no llora y camina hacia ella a mí también me ha funcionado dice Mitri con una sonrisa yo he tenido que sacarme una bagosa negra y un altavoz que no paraba de decirme frases tristes muchas gracias niños de agua corean a la vez esto que nos habéis enseñado nos va a servir para que siempre estemos contentos los niños de agua se alegran mucho y comienzan a dar vueltas muy deprisa salpicando todo lo que tienen alrededor tranquilos tranquilos que no mojáis dicen los hermanos los niños de agua van parando mientras cuchichean unos con otros y miran a los hermanos con ojos traviesos pero a que no sabéis para que más sirve sacarse cosas no pues para que cuando los mayores quieren que te comas algo que no te gusta no te importe y eso es real porque lo que no nos gusta nos hace sentir una emoción asco rechazo y eso se siente en el cuerpo y también hay un objeto que si respiro y lo echo fuera hace que las cosas dejen de importarme bien llegas a un estado de tranquilidad y en el estado de tranquilidad no es que te vuelva loco la comida pero no la rechazas ¿vale? luego en un cuento esto nos puede ahorrar días y días de peleas por las lentejas a Mitri no le gustan las lentejas y cuando busca con los ojos de la cabeza encuentra una bola marrón en el estómago y piedras en la boca a Enable pasa con el pescado y ella ve un plástico en la lengua y un gusano verde en la garganta para no pasarlo mal cuando tienes tareas que hacer cuando tienes tareas que hacer cosas que no te gustan mucho eso también de nuevo es una sensación de rechazo luego si conseguimos liberar eso de repente ya están haciendo cosas que antes no hacían Enab nunca quiere recoger la habitación encuentra un saco en la cabeza y unos guantes rojos en las manos Mitri odia ducharse tiene culebrillas por la espalda para quitarte las dudas hay que hacer algo que no sabes si puedes hacer Mitri tiene miedo de aprender a nadar sopla un pulpo del pecho unas gomas de los pies y una bolsa de la cabeza a Enab le cuesta sumar y restar encuentra una radio en la cabeza hormigas en las manos y un casco de moto muy pesado de nuevo todo lo que no quieran hacer los niños o no puedan está creado por una emoción de miedo o inseguridad si se quitan esa emoción de repente prueban porque ya no hay problemas solo tenemos que atender a lo que nos cuente el niño en ese caso él es el que sabe lo que siente y seguimos con el juego hasta que no quede nada y para que deje de doler cuando te das un golpe o te sacan un diente esto también es cierto porque la mayor parte de la tensión que genera el dolor es muscular y si nosotros relajamos el músculo el dolor tiende a desaparecer el músculo se te queda tenso cuando tienes miedo luego si quitas la emoción o imagina que tienes algo en el músculo que hace que esté en tensión y lo quitas el músculo se relaja y el dolor tiende a desaparecer ¿vale? o sea que por ahí también tenemos más más posibilidades ¡Hala! pues eso lo probaremos cuando nos pase dicen riendo Mitri y Enab Acoro vaya ya se ha hecho tarde y tenemos que volver Enab muchas gracias niños de agua volveremos a jugar con vosotros y a enseñaros canciones que nos sabemos muchas los niños de agua sonríen girando cada vez más deprisa y se zambullen en el agua del arroyo diluyéndose adiós Enab adiós Mitri volved cuando queráis suena el coro de voces fundiéndose con el sonido de la cascada Mitri y Enab se cogen de la mano sonriendo ya no les hacen falta las flores que habían venido a buscar tienen un regalo mucho mejor y vuelven a casa muy contentos pensando en lo alegres que se van a poner sus papás en cuanto les enseñen a quitarse las cosas para estar siempre felices y colorín colorado este cuento se ha acabado bien ¿veis como es el sistema? es muy simple y es un juego continuo con ellos de hecho podemos hacer un cuento todas las noches inventándonoslo con ellos vamos a inventarnos el cuento del niño o sobre qué una vez que empecemos con los cuentos luego ya le podemos preguntar a ellos sobre qué vamos a contar el cuento y normalmente siempre será sobre cosas que a ellos les preocupan si vamos aplicando todo esto pues resulta que el niño tiene unos cambios tremendos y muy rápidamente yo tengo una experiencia personal con mi sobrina contando un cuento de esa manera ¿qué cuento vamos a contar? y el tema que me propuso era el vampiro chupasangres y entonces empezamos a contar el cuento y contando el cuento poníamos al personaje que tenía que entrar en un castillo y el personaje cuando llegaba a la puerta del castillo tenía mucho miedo entonces respirábamos para soltar todo el miedo ¿y qué pasaba después? que ella me decía ah pues entran en el castillo ¿y qué pasa? pues aparece un vampiro y le da miedo sí vuelve a respirar y ahora ¿qué pasa? que aparecen 10 vampiros vuelve a respirar y ahora ¿qué pasa? aparecen 100 vampiros ¿qué significa que vaya creciendo el número? que no le da miedo si antes le daba miedo con 1 ahora necesita 100 lo que significa que se está quitando el miedo ¿vale? y al final ya no quedaban y cuando no quedan es que no tienes miedo y se acaba el cuento y es un cuento que te está contando el niño ¿vale? bueno pues espero que os sirva ¿vale? estamos grabando la charla o sea que la podéis ver en la web en Libertad Emocional tenemos un canal de Youtube donde subiremos el vídeo para que lo podáis ver cuando queráis la presentación con el cuento también la subiremos podéis consultarla sin ningún problema ¿vale? y si tenéis alguna duda o lo que sea pues podéis contactar conmigo en la web tenéis un un enlace para contacto para enviar un correo electrónico y con cualquier duda que tengáis pues ningún problema ¿vale? y bueno como no me he presentado pues me he presentado al final yo soy Paco Vinagre pertenezco a una asociación de terapeutas que trabajamos con estas técnicas de liberación de emoción que se llama la asociación Libertad Emocional y pues ya os digo tenemos una web donde tenemos toda esta información ahí expuesta con un montón de páginas tenéis en en Youtube también debe haber como más de 30 vídeos e incluso tenemos un canal de Facebook donde vamos poniendo actividades y tal también tenemos un boletín en la web si os queréis apuntar para conocer actividades o noticias nuevas que vamos publicando todo este tipo de cosas ¿vale? pues encantado de teneros por allí si os apuntáis ¿vale? muchas gracias pues nada muchas gracias a vosotros y espero que os sea muy útil gracias a ver a ver gracias gracias